Se acabó el 2018, pero este año ha sido especial para nosotros, ya que empezamos este proyecto que se llama Guerreros de Corazón y que se ha vuelto parte muy fundamental en nuestra vida. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros, que han compartido nuestros videos, que le han dado me gusta, que se han suscrito a nuestros canales, ya que sin ustedes, nosotros no seríamos nada. Esperamos que el próximo año, esta familia tan bonita que hemos creado, siga creciendo y podamos traerles momentos agradables e historias increíbles. Que este 2019 esté lleno de amor, paz, bendiciones, experiencias y sobre todo, muchos aprendizajes. Hoy tienes la oportunidad de cumplir todos tus propósitos, de alcanzar esas metas, de lograr hacer la diferencia y de mostrar que eres, que somos y siempre seremos Guerreros, Guerreros de Corazón. De Guerreros a Guerreros de Corazón, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y si les gustaron las aventuras de este 2018, esperen las de 2019, porque van a estar, uff, de peluche. Y nos vemos el próximo año. Yeah, bye, bye, bye.